...se pueden acometer o dar entrada también que pudiera ser una posibilidad de estudiar a iniciativa privada. Si eso fuese posible también, no habría que cerrarse para intentar eso o fórmulas mixtas, que en cualquier caso lo que pudiéramos tener es que Gran Canaria también pudiera tener el transporte guiado porque creo que es absolutamente necesario que cuente con ello. Gracias. Fernando, ¿no? Bueno, permítanme que como el tren llega a la luz de un mar, que yo en cuatro años hablando del tren, que termine el anterior, ¿no? Bueno, miren, ya está bien de que el gobierno de Canarias no participa en la financiación de los planes del camino, financiación de empleo, financiación de bienestar social, financiación de centros comerciales abiertos, pero ¿qué está? De su bienestar vivienda, ¿dónde está su bienestar vivienda? ¿Dónde está su plan especial de empleo? ¿Dónde está su 200 marquesina? ¿Dónde están todas las actuaciones de las paradas de la Guagua y las actuaciones de las estaciones de Guagua de Gran Canaria? ¿Dónde está la red de carreteras del interior? Que no ha dicho nada, ¿no? Pero sí, es importante que sí, casualmente, de los tres planes que acabaron, uno va en el tren. Es decir, no tuvieron claro que había que acabar los tiempos. Yo no digo que no al tren. Y he aprobado y he apoyado al tren. Lo que pasa es que este es el momento en que el Estado tiene capacidad para invertir más de mil millones de euros en el tren ahora mismo. Va a ser un proyecto a largo plazo, van a desplazar y deslizarse para financiación y el tren se va a convertir en un proyecto a largo plazo. Y ha sido la bandera en estos cuatro años el tren y llegamos a la campaña electoral y solo el proyecto del tren. ¿Y qué hay en el resto de la movilidad de la isla? ¿Cómo van a llegar la gente, pues no sé, de Balseguillo al tren o de Valleseco al tren o de Firgas al tren? ¿Cómo van a llegar la gente, pues no sé, de Balseguillo al tren? Y el taxi apoya el proyecto del tren. Yo cojo el taxi con frecuencia, con mucha frecuencia. Y todavía no encuentro a ningún taxista que apoye el tren. Si uno se lo apuro que no trae ni lo presenta. Y el taxi están todos temblando por el tren. Y Tenerife apostó por un tranvía, Gran Canaria lo apostó por un tranvía, por eso se hizo un tranvía en Tenerife. Cuando se apuesta por los trenes en Gran Canaria y Tenerife viene financiación para los dos, porque ha venido financiación para hacer los proyectos y para trabajar para los dos. Pero aquí no se creyó en un tranvía en un primer momento. Pero que ni se apuesta por Guagua Municipal, ni se apuesta por el taxi, ni se apuesta tampoco por el transporte interurbanos. Y eso nos apuesta por la movilidad y el transporte de esta isla. De que, señores, lo del tren es un tema de Tenerife y encima al principio nos lo plantean de las palmas al sur. Cuando gritamos, el resto de la isla nos lo llegan hasta Ruca. Pero hasta ahí, del resto no sabemos nada. Entonces justo es un proyecto a largo plazo. Y Gran Canaria necesita un proyecto a corto y a medio plazo para salir de la crisis. El tren no nos va a sacar de la crisis. Yo en lugar de tren y transporte voy a hablar de transporte y de tren. Porque los transportes son una realidad y el tren puede ser un sueño que a lo mejor se realiza o a lo mejor no. Yo creo que tenemos en temas de transporte fundamentales cuestiones en Gran Canaria, como es el tema del puerto, la conexión puerto-ciudad, una revitalización de nuestro aeropuerto, la zona aeroportuaria, el tema de la autoridad única del transporte, la buena conexión entre el global y Guagua Municipal, muchos temas de enorme trascendencia para el futuro de Gran Canaria. Por eso a mí me parece que es importante que resaltemos eso y que lo tengamos muy claro en nuestro programa. Hay nuevas carreteras que hacer, hay mejores conexiones que realizar, porque esto todo es vital para Gran Canaria, es fundamental para su transporte. El transporte público y el transporte privado pueden convivir. Huyamos también de la demonización del coche privado, porque eso es una cosa muy fácil de decir, pero en realidad muchísimos usuarios utilizan su coche privado, que vamos a penalizarlo además. No, tenemos que hacer compatible el transporte público con el transporte privado, haciendo buenas carreteras, haciendo buena gestión de los transportes públicos, y desde luego a mí me parece que ahí hay una política que es una política que tiene que superar un poco estos enfrentamientos que estamos asistiendo de unos y otros y la casa sin barrera. En el tren, nuestra posición es muy clara. Nosotros no consideramos una prioridad del tren, pero no nos bajamos del tren. Quiero decir que nosotros pensamos que puede ser un proyecto interesante de futuro de modernización de nuestro transporte, y lo hemos apoyado así en el cabildo de Gran Canaria, pero teniendo en cuenta dos circunstancias. Primero, que tiene que haber una presupuestación, unos fondos europeos y nacionales para eso, que se garantice además luego el coste del servicio, y una vez que haya ese presupuesto garantizado y que va directamente al tren y que no se puede utilizar, porque mucha gente te dice, ¿por qué no lo utilizan para más hospitales o más escuelas? Que pueden ser otras prioridades más necesarias. Pues es porque vendría destinado a eso. Pues si hay esa financiación, y si también tenemos en cuenta cuál es la actitud con el resto de las islas, porque el tema del tren se planteó desde el punto de vista del transporte insular para Mallorca, para Tenerife y para Gran Canaria. Y por tanto, hay que tener muy en cuenta cuál es el desarrollo de las otras islas para no quedar una vez más Gran Canaria rezagada en esa batalla. Yo creo que en materia de carreteras hay que hacer un gran esfuerzo. Antes, la candidata del Partido Socialista dijo algo en relación con que el presidente actual de gobierno era muy sensible con Canarias, o más sensible que nadie. Mire, yo solamente les digo una cosa, y les recuerdo. Cuando gobernó el Partido Popular, José María Aznar, se hizo la obra pública más importante del archipiélago en el siglo XX, la circunvalación de las formas de la Canaria. Las tres fases, las tres fases, que llevan en cinco años, en cinco años. Y la cuarta fase lleva siete años y todavía no está en marcha. Bueno, decir dos cosas. Al señor Mañola, como buen delegado del gobierno de Canarias, le podía contarlo que el tren no es una prioridad a su compañero, Ricardo Mecho en el Tenerife. Y yo le cuento que lo van a tener aquí. Es más antiguo. Mire, para conquistar un objetivo como este hay que tener liderazgo, iniciativa, gestión. Y es lo que ha tenido este gobierno insular. No lo viene solo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo, que no lo pelean los mallorquines, los de Alicante, los de Valencia y los de Madrid. Y lo que hemos hecho los grandes canarios en esta etapa es reclamar del gobierno de España atención en materia de transporte y en materia de ferrocarril. Porque hay un programa muy importante para todos los españoles en esta materia. Y los canarios estábamos excluidos. Ahora no. Y sí hay que reconocer al gobierno de España que haya interpretado bien que las infraestructuras estratégicas no son solo para el territorio continental, también para los territorios insulares. Por eso conseguimos los convenios en carretera en su momento. Cuando el gobierno español entendió que esto forma parte del Estado, también en materia de ferrocarriles. El ferrocarril, junto con la guagua y el taxi, formarán una oferta de transporte que no va a prohibir el uso del coche privado. Lo decidirán los ciudadanos, como en Madrid, como en Bilbao, como en Viena o como en Nueva York. El transporte público es el futuro y gran carácter ya lo necesita. Es curioso que el señor Bañolas hable de guaguas municipales. Cuando lleva el ayuntamiento de Las Palmas esperando por el gobierno de Canarias y no se lo espera ni ahora ni hace mucho tiempo. Pero bueno, es curioso. En cualquier caso, hablando de transporte público, y he escuchado las referencias que ha hecho el candidato del Partido Socialista, y también las que ha hecho en prensa, que dice que, de nuevo, Gran Canaria apostará por el tren si Tenerife lo hace. Sabemos que su liderazgo será dependiente de Tenerife, no tendrá un liderazgo propio. Porque si Tenerife lo hace, lo hacemos, no porque el gran canero lo necesite. Yo creo que el gran canero necesita un liderazgo por y para Gran Canaria, independientemente de lo que haga Tenerife. Si creemos que la apuesta de Gran Canaria, de presente y de futuro, es esa, vayamos a ella. Es verdad que está la dificultad de financiación, es verdad, pero busquémosla, porque de nuevo, si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Y creo que es fundamental que entre todos puedan buscar que también Gran Canaria tenga ese transporte guía. Yo cumplo. Carolina, el gobierno de Gran Canaria cumple con guaguas municipales, cumple con el contrato programa y que reciben más dinero guaguas de Gran Canaria que de Tenerife del gobierno de Canaria. Y eso para los presupuestos, clarito. Lo que pasa es que pensaba de una deuda histórica por la mala gestión de guaguas y ustedes no han sido capaces de presentar un plan de desarrollo y de salvación de guaguas municipales, sino un foro y medio, sin ningún tipo de interés. Y le están dando a aprobar las líneas de rentables de guaguas municipales. Y en cuanto al transformismo, que hablabas tú en Madrid aquí, eso lo hacen ustedes. En Madrid firma con nosotros a esta distancia. Aquí hablan de que van a aprobar y a desarrollar el edificio de los DPS. Se queda aquí, cuando llegan allá no levantan la mano y las ponen bien. La diferencia con Ricardo es que no basa solo su programa en el tren, de lo que haces tú, solo habla en el tren. Es un tren que no lleva a ningún lado. No tiene que ser la financiación del tren, pero el futuro de Gran Canaria no va en el tren ni en el mundo va, que hay más cosas. No tiene que ser la financiación del tren, pero el futuro de Gran Canaria no va en el tren. Y es que el presidente de la pre-campaña dijo que él asumía que no iba a ser presidente del gobierno y que lo sería Paulino Rivera. Eso sí, a lo mejor es someterse a la empresa. En cualquier caso, yo creo que aquí de lo que se trata es de que entre todos mejoremos los transportes. Porque en definitiva, el transporte es adoptado para la empresa. Y yo creo que la política que tiene que seguir el cabito de Gran Canaria es potenciar todas las posibilidades de transporte en la empresa. las portuarias, las aeroportuarias y las de tierra y por tanto en eso se va a aplicar el cabildo señor presidente Entramos en el quinto y último bloque al final hay unas conclusiones pero bueno, como bloque quinto es el último sobre paisaje, ambiente, residuos entonces tres minutos más el minuto réplica tiene la palabra en primer lugar Carolina Daniel Yo creo que el reto para los próximos años es los residuos desde luego tenemos que culminar el plan territorial de residuos para lograr un sistema a más integral un sistema que permita el reciclaje y sobre todo la recuperación de la energía está pendiente la aprobación de la armonía ambiental por el gobierno de Canarias es lo mismo que decir la coma lo que se dijo la coma para que la gente identifique cuando uno dice la coma es un órgano del gobierno de Canarias hay que acometer las ampliaciones de los vasos tanto del Salto del Negro como del Juan Grande y además creo que es importante en materia de residuos poder finalizar porque es un tema que sin duda alguna es muy importante para los productores pero también ha sido muy importante la recuperación de patrimonio verde que se ha hecho en el camino de Gran Canaria con la adquisición de las fincas de Jujanillo del Sur y Montaña del Negro creo que ese es el camino que hay que seguir para incrementar nuestro patrimonio verde como he dicho y sobre todo para seguir haciendo una Gran Canaria más sostenible me parece fundamental en esa labor de sostenibilidad de Gran Canaria el paso literalmente al sector primario porque son unos preservadores naturales de nuestro medio ambiente y creo que cuanto más potenciemos